Os vamos a contar la historia del príncipe Pablito. En el país de todo va bien, las cosas siempre van muy, muy bien. En un día maravilloso, Lina y Lucas tuvieron un bebé, Pablito. Pablito es valiente, cariñoso y muy, muy hermoso. Pero un día, Anita Marichorraera, un hadita de primera, hizo un terrible conjuro. El día que Pablito dé su primer beso de amor, esa chica se convertirá en una rana. Decidme que no es gracioso estar enamorado de una rana paposa y asquerosa. ¿Cómo eliminará Pablito el terrible conjuro de Anita Marichorraera? No os perdáis las emocionantes aventuras de Pablito para recuperar a su querida amada, Marichita.